No más porque me dices que te vas No pienses que yo moriré sin ver de Después de darte todo de mi vida Me dices que no volverás jamás Allí está la puerta donde entraste Por esa puerta quiero que te vayas Si nunca más te miro en la vida Sé que por tus traiciones pagarás Tú pagarás por ser tan traicionera Tú pagarás por ser tan cruel Aunque te encuentres un hombre que te quiera Tú pagarás ingrata mujer Hay muchas más mujeres en el mundo Yo sé que anda una para mí Como voy a sufrir por un cariño Feliz yo siempre viviré sin ti Tú pagarás por ser tan traicionera Tú pagarás por ser tan cruel Aunque te encuentres un hombre que te quiera Tú pagarás ingrata mujer Tú pagarás por ser tan cruel